¡Ah, gemelas! Siempre compitiendo entre ellas. Y ninguna quiere perder. Ni siquiera en lo que respecta a la altura que han alcanzado. Y cuando comienzan a pelear, no existen límites para vengarse la una de la otra. Es hora de poner fin a todas estas travesuras. Y creo que tenemos el plan perfecto. ¡Vamos, Kaboomers! ¡Que empiecen los juegos! Damas y caballeros, bienvenidos al desafío de las gemelas Kaboom. Es hora de poner a prueba a nuestras gemelas favoritas con una serie de retos divertidos. Ellas deberán superar la asombrosa ruedas de los desafíos. ¡Esto es muy emocionante! ¡No puedo esperar! ¡Sí, goma de mascar! ¿Goma? ¡Vamos, hermana, nos gusta! ¡Vámonos! ¡Sí, andando! Primero, necesitarán un rollo. Seguro les encanta. Retiren todo el rollo del recipiente. Y coloquen la punta en sus bocas y suéltanlo. Ahora, deben subirlo usando solo sus bocas. La primera en mascar el rollo entero, ¡gana! Aquí tienen, uno para Tina y otro para Mia. En sus posiciones, ¡goma de mascar! Tres, dos, uno, ¡ya! Parece que ninguna de nuestras competidoras está dispuesta a perder. Mia está mostrando una velocidad increíble. Pero Tina le pisa los talones. La tensión aumenta. Ya casi están llegando al final. ¡La ganadora es Mia! ¡Felicidades! No te preocupes, hermanita. Ganarás la próxima. Contengan la respiración y ¡vamos! Ojalá sea mi favorito. ¿Se detuvo? Está a punto de parar, hermana. ¡No hay tiempo que perder! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡No me empujes! ¡Mira! ¡Uh! ¿Qué es esto? La cena seguro es mi plato favorito. ¿Qué? ¿Sorprendidas, chicas? ¿Pero esto es comestible? Se los pondrán en sus cabezas. Y... ¡Que sea un partido amistoso! ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Bien. Solo tengo que balancearlo y... ¡Excelente! Uno más. ¡Aquí voy! Y... ¡Sí! Uno más. ¡Strike! Vaya está muy concentrada. No termina hasta que se acabe. ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Felicidades, Tina! ¡Mejor suerte la próxima vez, cariño! ¡Estuve muy cerca! ¿Dónde se detendrá la rueda? Apuesto a que será muy divertido. ¡Uy, casi! ¡Sí! ¡Mi favorito! Muy bien. ¡Vamos, chicas! De acuerdo. Espera. ¿Dónde está el desafío? ¡Kabum! Aquí tienen, chicas. Tomen la crema batida. Rocíenla en sus manos. Y golpeen. Luego, la atrapan con la boca. ¿Está claro? Entendido. Esto será pan comido. Preparen sus cremas. Tres, dos, uno... ¡Ya! Coloco un poco en mi mano. ¡Listo! ¡Y a volar! La impaciente mía lo intenta y lo intenta innumerables veces. Desafortunadamente, falla en cada intento. Mientras que Tina realiza el desafío con calma y confianza, lo que la lleva a... ¡La victoria! ¡Guau! ¡Fue una actuación asombrosa, Tina! ¡Excelente! Lo único que obtuve es el rostro de un payaso. ¡Muy bien! ¡A girar la rueda! ¡Seguro será algo genial! ¿Sandía? No, espera. ¿Es... Prometo que este desafío las dejará boquiabiertas. Muy bien, chicas. Pongan atención. A cada lado, tenemos ocho botellas de refresco y un vaso de plástico. ¡Guau! ¿Qué debemos hacer? No se preocupen. Una pequeña demostración. Tendrán que mover una pelota de tenis de mesa hasta el vaso, usando solo la fuerza del viento. Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Oh, rayos! ¡No es tan fácil! ¡Dios! ¿Cómo lo moveré? Y... ¡Alto! Tomen sus pelotas y vuelvan a intentarlo. En sus marcas, listas, ya. ¡No! ¡Sí! ¡Lo hice! Esto es frustrante. ¿Mi hermana es una bruja o algo parecido? ¡Felicitaciones, Tina! ¡Gané, gané, gané! Cambia esa cara, mía. Tendrás mejor suerte la próxima vez. ¿Están listas, chicas? ¡Y gira! ¡Dios mío! Esto es tan emocionante. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Y aterriza en... ¡Desafío de la Sandía! ¡No se preocupen! ¡Les prometo que será divertido andando! ¿Tienen hambre? ¡Tomen asiento! ¡Y... ¡Cabum! ¡Ah, ah, ah! ¡Manos a la espalda! ¡Y sin trampas! ¡Ahora, tres, dos, uno, ya! Ambas comenzaron igual. Pero parece que Tina se adelanta, dejando a su hermana atrás. ¡Oh, no! ¡Ella es muy veloz! ¡Vas bien, Tina! ¡Excelente! Nadie me está mirando. Haré el viejo truco del cambio. Oiga, señora. ¿Ya terminé? ¡Guau! ¡Increíble actuación, mía! ¿Qué? ¿Tienes dos bocas o algo así? Espera un momento. ¿Qué es esto? ¿Tienes algo que confesar, hermana? ¡Ups! ¡Tramposa! ¡Mía ha sido descalificada! ¡Y la ganadora es Tina! ¡Ser justa es gratificante! ¿Están listas? ¡Vamos! ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? ¡Se detuvo en...? ¡Un juguete atractivo y colorido! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Sumerjan sus manos profundamente en la bolsa del misterio. ¡Quiero, quiero, quiero! ¿Ah? ¿Qué es esto? Oigan, esperen. ¡Tienen que ponérselos en sus cabezas! ¡Aquí vamos! Ahora, escuchen. Tendrán que atraparlo usando solo la cabeza. ¡Sí, entendido! ¡Tres, dos, uno, ya! Ambas han tenido un buen comienzo. Determinación en sus ojos, fuego en sus corazones. Pero, ¿cuál de las dos gemelas ganará? ¡Oh, qué vemos aquí! Parece que Mía está usando su técnica secreta para atrapar juguetes. ¡Quieta! ¡Genial! ¡Lo hice! ¡Tina, no seas mala perdedora! ¡Vamos, chicas! ¡Y gira! ¿Cuál salió? No se detuvo todavía. ¡Es hora de poner a prueba sus habilidades físicas! ¡Adelante, compañeras ninja! ¡Ven aquí! ¡Silencio! ¿Qué es este lugar? ¡Shh! ¡Apenas puedo ver! ¡Por aquí, chicas! ¡Tres, dos, uno, ya! Podemos hacerlo, hermana. Estoy justo detrás de ti. ¿O no? Cuidado ahí. Debo mantener el equilibrio. Despacio. Nuestras agentes especiales gemelas están demostrando un gran valor. Este desafío requiere flexibilidad, pensamiento rápido y análisis de campo de primer nivel. Me deslizaré por aquí. Dios, debí haber tomado mis lecciones de atletismo más en serio. Ya casi lo tienen, chicas. Solo unos pasos más. Y... ¡Sí! Sabía que lo lograría. Dame diez. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Uf! Eso le dejará una marca. Por suerte no son cables eléctricos. Voy a vencerte, hermana. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Me pregunto qué será. Silencio. Se está deteniendo. ¿Lo conoces? Debes llenar tu boca con dulces y esponjosos malvaviscos. ¡Vamos, vamos! ¡Estamos listas! La cena está servida, chicas. En el menú de hoy tenemos... ¡Malvaviscos! Espero que les gusten, porque tendrán que llenar sus bocas con tantos malvaviscos como puedan. ¡No se los coman! ¿Preparadas? Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¡Sí, Rob! Esto está delicioso. Mmm... Dulce, esponjoso, sabroso y espumoso. Nuestras dos competidoras están teniendo una excelente actuación. ¡Wow, chicas! ¡Cuidado! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¿Qué está pasando aquí? Parece que Tina no pudo soportar toda esa suavidad. Mientras que Mia se queda con la victoria. ¡Buen trabajo! Veamos a cuál desafío se enfrentarán. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Se está deteniendo! ¡Mira! ¿Dedos apuntando? ¿De qué se trata este loco desafío? Tengan paciencia, ya lo verán. Muy bien, chicas. Necesitarán ambas manos para esto. Intenten cambiar de pulgar hacia arriba a señalar con la otra mano al mismo tiempo. Comienza Mía. Tres, dos, uno, ahora. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, debo poner pulgar hacia arriba, luego señalo, señalo y señalo. ¡Oh! Eso no estuvo bien. Tu turno, Tina. Adelante. Esto es muy fácil. Simplemente cambio y cambio y... ¡No! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! Una vez más. ¡Vamos! ¡Miren! Lo estoy logrando. Está funcionando. Realmente está funcionando. ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Mi turno! Tres, dos, uno, ya. Cambio, 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 cambio. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Hurra! ¡Gran trabajo! Lo lograron, chicas. Ahora las tres. Y... ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Redoble de tambores, por favor! Y la ganadora es... ¡Tina y Mía! ¡Buen trabajo, chicas! ¡Ambas rockean! Espero que hayan aprendido que pelear entre ustedes no conduce a buen camino. Siempre hay una forma divertida de resolver las cosas. ¡Adiós, amigos! ¡Esperamos que se hayan divertido! ¡Es hora de que salgamos de aquí! ¡Adiós! ¡Hola, Kaboomer! Echa un vistazo a nuestra divertida selección de bloopers. ¿Te gustó el video? ¿Qué tal si presionas el botón suscribirse, activas la campana para no perderte ninguno de nuestros videos y te unes a la creciente familia Kaboom? ¡Adiós,web star! ¡ São это� Sal покraso! ¡Buen trabajo, chicas! Gracias.